Las negras A mí, yo soy fanático de la astronomía, entonces me gusta todo este tipo de cosas y ahorita pues es una oportunidad única para ver algo que no se va a volver a repetir. Pues de mucha alegría de haber compartido pues con mi esposo, con mi amiga, este momento tan maravilloso. ¿Cómo describiría el momento de la totalidad? ¡Wow! Realmente ha sido algo espectacular, muy emotivo, pero además de mucho descubrimiento, yo nunca había vivido mirando al cielo un eclipse total y es el segundo que vivo porque viví en el 91, pero nunca nadie nos guió, no tuvimos la fortuna, ¡Adiós! No tuvimos la fortuna de pertenecer en aquel entonces a una sociedad astronómica. Yo todavía no conocía a mi esposo, entonces pues era muy lleno de supersticiones todo, ¿no? Entonces cuando esto ocurrió, sí, yo salí y vi que todo estaba oscuro y me dediqué a ver cómo las aves cantaban y se iban a dormir y cómo de repente levantaban el vuelo otra vez cuando regresó la luz, ¿no? Pero nunca miré lo que estaba allá arriba, ¿no? Jamás. Entonces ahora ver todos estos cambios que ocurren, cómo fue comiéndose la luna al sol, que parece un Pac-Man en algún momento, y luego estos destellos rojizos alrededor del anillo, ¿verdad? Es que fue espectacular, muy hermoso. La cromósfera. La cromósfera, ok. Esa clase no fui. Proyecta acá como una mancha, como una luz. La proyección y el canal este, y pues se está chocando el guapete de escopo, o sea, no lo puedes parar para ir. ¿Por qué andando? ¿Qué andando? ¿Qué es lo que nos hicimos en la colonia? Le doy un comentario. ¿Ves uno que se llama? Aquí tenemos un mini proyector, para poder ver el sol. Con este lente que amplifica la luz hasta que llega al ocular, y pues termina con la proyección del tenso rayo. Pues algo muy espectacular, porque las medidas del sol y la luna hacen que tengamos este espectáculo aquí en la Tierra muy especial, y lo vamos a aprovechar.